¿Qué tal amigos de Televera? Estamos de manteles largos, son 40 años de Televera en este 1 de junio y hoy los estamos esperando a todos aquí en las instalaciones, Miguel. Hemos comenzado los festejos por este 40 aniversario, estamos muy contentos y la invitación es para que venga y conozca todas nuestras instalaciones, bueno menos la oficina del señor pero de ahí en más todas las instalaciones de Televera las puede conocer. Estaremos desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, solamente tiene que traer su credencial de lector y con eso usted podrá ingresar para poder disfrutar y ver cómo es la magia de la televisión. 40 años señor de Televera. 40 años de Televera contigo este 1 de junio 1983-2023, te estamos esperando.